Desde siempre, las zonas más importantes de las ciudades han sido sus mercados. Crecieron en torno a ellos y Armilla no ha sido una excepción. Las actividades de comerciantes y empresarios nos han llevado a ser el pueblo más importante de la área metropolitana. Y desde Inquierdo Unida Armilla queremos apoyar al pequeño y mediano comercio. Porque el pequeño comercio crea empleo estable y de calidad. Izquierda Unida apoya al pequeño comercio frente a la grande superficie, porque tu comercio es mucho más. Porque nosotros tenemos atención personalizada, tenemos mejores precios que las grandes firmas, estamos todo el año de rebaja y además generamos puestos de trabajo. Creo que ese es uno de los motivos más importantes para comprar en Armilla, todos nosotros. Yo compro en Armilla porque es donde hay que comprar, porque si no, no nos levantamos al pueblo y así nos cierran los comercios. Para que el dinero no se vaya de tu ciudad. Desde que Inquierdo Unida entró en el edificio de Armilla, sus políticas no han sido neutrales. Hemos tratado con todo tipo de campañas y eventos de que tanto las ventas como las compras se queden neutras. Hemos apostado desde el primer momento por el pequeño comercio y el autónomo de Armilla, luchando por un comercio sostenible en nuestra ciudad. Como fuente de creación de empleo y lo más importante, como motor económico de nuestro ciudad. Gracias. 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 Porque colaboran y se implican con las actividades de su pueblo. Juntos hacemos tu comercio. Juntos hacemos tu comercio. Compra mi comercio porque es Armilla. Para nosotros, Inquierdo Unida Armilla, tu comercio es lo primero. Nuestro comercio. Nuestro comercio. Nuestro comercio. Compra mi comercio. Somos comercio. Desde la Concejalía de Comercio, representada por Izquierda Unida, hemos promovido todas las campañas para mejorar nuestro pequeño comercio. ¡Súmate! Izquierda Unida Armilla ha sido un ejemplo de políticas que ponen en valor el pequeño y mediano comercio y toda la gama de servicios que nos prestan en nuestra ciudad. Porque en Armilla tenemos de todo y Armilla es convertible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!